Cabecita de novio, la cabecita de títere que nos dejara Alberto Docampo, el titiritero. Pero vamos a otra cosa. Luis Wells es nuestro hombre. En 1965 ganó el premio del Instituto Ditela, premio Ditela con sus techos, que eran unas estructuras mezcla de pintura y escultura que eran increíbles, una barbaridad. Pero antes, en 1959, Wells había fundado con otros el movimiento informalista, que venía a romper con los figurativos, que pintan figuritas que se entienden, y también con los geométricos, que asentó a figuras geométricas. Luis Wells se fue convirtiendo con el tiempo en uno de nuestros artistas clave. Y hoy, si podemos atravesar los laberínticos ascensores, escaleras, montacargas y pasillos que nos llevan hasta él, vamos a conocer su taller. ¿Quieren pasar? Entremos al taller de Luis Wells. La pintura yo la siento como algo sumamente sensual. Yo creo que la mejor forma de pintar sería con las manos, con los dedos. Es cosa que lo hago muchas veces. No pretendo formalizar ningún tipo de propuesta ni nada. Yo utilizo, por ejemplo, los títulos como formas aleatorias, que no tienen nada que ver con lo que he pintado, y que le agregan otra posibilidad más. Es decir, siempre es, también es otra forma del lenguaje, pero referido a la obra. Entonces, ahí se crea una cuarta o quinta o no sé cuántas posibilidades de lectura del cuadro. Y lo que es maravilloso es que esa lectura que la hace el espectador, el señor que ve, es absolutamente distinta de la que yo pueda ser. Y es sumamente enriquecedora. Y es maravillosa porque de pronto entiendo cosas que yo no estaba consciente de haberlas puesto, porque estaban ahí. O sea que a través de ese ejercicio lingüístico, digamos, la obra vive, crece, evoluciona, cambia todo el tiempo. Y además, en la medida en que nacen hermanos de esa obra, también va cambiando porque se establecen nuevas relaciones con otros individuos de su misma especie. Es como un pueblo, a medida que se va poblando, se va enriqueciendo. Por eso te digo que esa especie de discurso que es interminable, hace que uno diga cosas tal vez que ya dijo antes, pero con nuevas palabras, o encuentre significados nuevos a viejas cosas, qué sé yo. Es una cosa bastante rica. Mi principal motor es la intuición. Y cuando pongo una mancha, yo pongo un bloque de pintura, y después lo esparzo con la espátula. Y yo tengo la intuición de lo que voy a hacer. Pero yo no puedo dominar la materia en su totalidad. Sé qué es lo que pasa. Es un proceso azaroso. De todos modos, siempre hay una sorpresa en eso. Y eso es lo maravilloso, porque además esa sorpresa es lo que produce el paso siguiente. Lo que te lleva a cambiarlo, o a seguirlo, o a modificarlo, o lo que sea. Siempre hay cosas que son recurrentes, siempre. Yo encuentro formas que son las mismas que hice la primera vez que me puse a trabajar. Nada más que vistas desde otro ángulo, usados de otra manera. Por ahí yo me reconozco más sabio, pero las formas son las mismas. Un cuadro se termina cuando el espectador lo ve. El cuadro vive en la mirada de los otros. Terminar quiere decir morir. Mientras produzca ese tipo de relación con el espectador, no se termina nunca. El cuadro no se termina nada mal.